Estaba parado acá enfrente de la casa de mi papá, acá enfrente, esperando que pasen, mirá, en el río. Y aparecen unos pibes en la pasarela, y yo los vi que estaban mirando y me pegan, dan la vuelta y me dicen, ahí va el pibe, dice. Así que se volvieron, y de acá nos entramos a seguir, y llegamos hasta ahí, unas bajadas acá. Y ahí volvió, tenemos un gancho para sacar leña, para pasar el rato de juntar leña. Y bueno, lo enganchamos allá, hasta que yo vine a avisar a mi madre, que llama a la policía. Estamos acá, aproximadamente a unos 50 metros de la pasarela del barrio Jun, en razón de que ahí fue encontrado, acá fue encontrado el cuerpo del adolescente de 12 años, que ayer a la hora de la tarde se lo llevó el río, ahí en la zona de lo que es el barrio San Ramón. ¿Estuvieron los familiares aquí reconociendo el cuerpo? Sí, sí, justamente vino el papá y reconoció que era el chiquito, su hijo, era el cadáver que encontramos. ¿El chiquito desaparece en circunstancias de que se estaba bañando en el río ayer? Sí, justamente estaba con la mamá, como decía ayer, él estaba con su mamá y una tía, estaban ahí a la orilla del río, empiezan a entrar al agua agarrado de la mano, porque él, según la madre, no sabía nadar mucho, ingresan de la mano y en determinado momento ella siente que se hunde y que la correntada se lo arranca de las manos. Gracias. 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 Gracias.